Aleluya, esa pintura gloria a Dios está tremenda hermano con eso tiene para Para recordarle todo lo que necesita en la vida, el sacrificio del cordero y la fuerza de león Gloria a Dios, Dios bendiga al hermano que hace, gracias brother, thank you Que hace esas pinturas tremendas, poderosas que de repente se aparecen en nuestros ojos Es bueno estar aquí en esta tarde, a muchos de ustedes los he conocido y a algunos de ustedes no Pero me complace saludarlos, quiero darle las gracias al pastor, a los pastores por invitarme Aquí en esta ocasión de celebración, es celebración, no es funeral para noticias de algunos Es celebración, hay mucho que celebrar, hay mucho que celebrar A menos que no nos demos cuenta de todo lo que Dios hace en nuestras vidas Pero Dios es bueno, Dios es grande Agradezco a Dios por esta preciosa oportunidad de estar con ustedes Si gusta tomar su lugar, ya lo veo como que se me queda viendo Nos iremos a sentar algún día Pensé mejor darle ese lugar porque después de repente yo agarro vuelo y se me olvida Los dejo parados ahí Un día les dije a los hermanos, ahora ustedes van a estar parados y yo me voy a sentar Porque yo estoy parado todo el alabanza y luego la predicación Hace creo que seis años estuve cuando era New Life Y este, me gozé con ustedes pero ya ahorita desde ya, desde esta mañana que estuve en los cultos de inglés Ya me estoy gozando más todavía Es una bendición estar entre ustedes Gracias Stephen Karen, han sido nuestros amigos por muchos años No sé si son treinta o cuarenta pero son muchos Treinta y ocho, no sé, no, treinta y cinco Eighty-three, treinta y nueve, treinta y seis Este año van a ser treinta y seis, no pues ya llovió Ya salieron unas que otras canas y otros just for men Este es lo especial que usamos hoy en día Extraño a mi esposa Ella viaja conmigo casi siempre Pero estos días agradezco a Dios por la vida de ella Por lo que ella está demostrando en su vida Cuidar a su mamá Los dos de ustedes yo creo que ya saben lo que es eso Y los que no pues vayan haciéndose la idea Que es lo más piedoso que se puede Ver a nuestros padres Mi esposa vio a su mamá cuidar a su mamá O sea a su abuelita Hasta que cumplió cien años y murió ¿Quién es usted cuidar a quien usted le toque hasta cien años? No es como que te voy a cuidar al cabo en un año Tal se vive cien Mi suegra cuidó a su mamá Yo conocía a mi esposa Ya su abuelita vivía con ellos y mi suegra la cuidaba Yo la vi sufrir cuidándola Sufrir Ella de hecho se enfermó cuidando a su mamá Pero Ahora que mi suegra tiene 90 años Mi esposa la atiende todos los días Diario Todos le dicen que por qué no consigue una provider Ya le hizo la lucha y no califica Mi suegra Le dicen que para calificar tienes que ganar muy poquito Tener mucho dinero Total por la razón que sea no ha podido conseguir una Entonces De alguna manera esto es un proceso para la vida de nosotros Agradezco a Dios porque Mi esposa tiene ese corazón Todos los días va a las 8 está ahí para hacerle almorzar Limpia la casa Lava la ropa Va a la casa Hace de comer Me deja de comer ahí Se va y le lleva a su mamá Luego viene Si bueno si Me oyen un poco mejor Si me oyen la voz así como más Como la del pastor Esteban No Necesito ir a tomarme una siesta para regresar Ronco Iba a tomar una siesta hoy pero ya no me alcanzó el tiempo Saliendo del culto De las ¿A qué hora salimos aquí del culto español? ¿Tres? No son muy parranderos ustedes Nosotros tenemos el culto a las 8 de la mañana Y para las 10, 10 y media ya salimos Ya nos regresamos hasta las 6 y media Así que toda la tarde la tenemos libre Y estoy acostumbrado a Ir a almorzar a las 11 Tortillas de harina Todo lo que aparezca ahí en la mesa Y luego ya después me voy a hacer ejercicio Y esta tarde Saliendo de aquí a esa hora nos fuimos a comer Teníamos como una hora yo creo para regresar acá No sé Yo llegué a la habitación y dije O me tomo una siesta O me voy a hacer ejercicio Y todo mi cuerpo decía Siesta, 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 siesta Una siesta Es tiempo de la siesta Pero Mi mente me dijo No, ya sabes lo que tienes que hacer Y pues me fui a hacer ejercicio Y Pero Cuando duerma Y esté recién Y que recién despierte Mi voz será más como la del Pastor Esteban Más ronca Más de hombre Miren Traigo algo en el corazón Que compartirles Pero este viernes Hoy es domingo Ya no sé ni qué día es Este viernes Mientras yo meditaba En que iba a estar acá Y lo que iba a compartir con ustedes Oí el Espíritu Santo Decirme algo Y de hecho yo le dije a ¿Dónde estás Steven? Le dije Voy a necesitar algo Pero no sé si es antes de la predicación O después No sé a qué horas Hay algo que tengo que hacer Para obedecer al Señor Porque Yo entiendo que esta es celebración Y Entiendo que Tienen aquí Cuatro años Aquí Pero la iglesia Tiene Con ellos Los que han estado aquí Con ellos Treinta años Ya van para treinta y uno Desde Octubre Desde octubre Fueron treinta Ya van para treinta y uno Entonces eso es motivo de celebrar Hermanos Miren Se los voy a poner de este modo Para un pastor El ministerio es como para alguien Un matrimonio Se dice fácil Oh ¿Cuántos años tienes de casados? Treinta Oh Qué padre Pues sí padre para ti Pero el que los vivió Nada más el que los ha vivido Sabe lo que ha vivido Estamos Dije algo o nada más dije algo Sí dije algo Ok Entonces El que ha vivido los treinta años De matrimonio Dice No Como cinco minutos Abajo del agua El matrimonio Tiene El El ministerio tiene su tendencia A hacer Así Tener sus altas y sus bajas Como el matrimonio A tener sus tiempos de gozo Tiempos de celebración Y sus tiempos de De duelo Llegan tiempos de depresión Tiempos de 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 dolor Hay tiempos de adversidad Como dijo una vez El pastor T.D. Jakes Que la vida cristiana Y la vida de la iglesia Es una vida cíclica Es cíclica A veces acá estamos arriba En victoria Y después pasa la victoria Y estamos en refrigerio Pura celebración Y gozo Y estamos viendo milagros Y gente con Deudas pagadas Y situaciones Están sucediendo Bien padres Pero cuando se termina Ese periodo cíclico Del refrigerio Entonces viene El ataque Y vienen ataques Del enemigo Porque a él no le gusta Que estemos gozosos Y nos quiere robar el gozo Vienen los ataques En el ciclo De la vida Vienen los ataques Y en esos ataques Si no estamos conscientes Que son ataques Del diablo Nos pegan duro Y ahí es donde Mucha gente cae Y es donde mucha gente Se queda Mucha gente se queda A medio camino Matrimonios Se destruyen Iglesias Se dividen Gente se aleja Familia Se desintegran Situaciones suceden Corazones heridos Gente con resentimientos Pleitos Gritos En el tiempo Del ataque Dijo alguien En ese tiempo Una manera de saber Que estamos bajo Un ataque espiritual Una de las características Es que tenemos La tendencia A regresar A los hábitos Pecaminosos Cuando estamos En el ataque El enemigo Nos quiere destruir De todas las maneras Posibles Pero cuando nos damos cuenta Que ese ataque Del enemigo Entra La temporada Del ciclo De guerra Viene la guerra Dicimos Ah es un ataque Del diablo Si eso hubiera sabido Desde el principio Y nos ponemos a ayunar Nos ponemos a orar A leer la palabra Nos arrepentimos De los hábitos Pecaminosos Que estuvimos viviendo En el tiempo aquel Señor perdóname Yo no quiero caer Ayúdame Voy a salir adelante Me voy a Señor Y nos reconciliamos Con Dios Hacemos la lucha De reconciliarnos Con la esposa Venimos con el pastor Y aunque no le pidamos Perdón Por lo menos Regresamos a la iglesia Y empezamos a A pelear A pelear Yo voy a recuperar Lo que Dios Me había dado Peleamos Peleamos Y cuando empezamos A pelear A pelear A pelear Regresa una vez más El tiempo de victoria Y empezamos otra vez A tener victoria Triunfos A celebrar La gloria de Dios Y empezamos a ver milagros Y viene otra vez Y da la vuelta Otra vez la vida Y da la vuelta Otra vez Y así estamos Así es el matrimonio Así como es el matrimonio También es el ministerio Mi esposa Yo tenemos 30 años Pastoreando En San Juan Texas Antes de eso Yo estuve dos años De pastor de jóvenes En Houston Texas Y prediqué Mi primera campaña De ocho días De domingo A domingo En 1984 En Laredo Texas Cuando estaba En el segundo semestre De LABI Fue mi primera vez Que prediqué Lloré por enfermos Y todo eso Y yo dije una noche Que Dios va a sanar Los enfermos Y cuando Cuando La gente me creyó Yo no sabía Que la gente me iba a creer La gente me creyó Y al otro día La gente Empezaron a llegar Gentes En venes Y bajaban gente En silla de ruedas Y de todo tipo De enfermos Irían llegando Y yo cuando estaba En la oficina El pastor Dije ¿Y esa gente ¿Dónde viene? ¿Y a qué vienen? Y luego me acordé Que la noche anterior Había dicho Que mañana Dios va a sanar Enfermo No hombre El que tenían Que orar por él Era yo Del miedo Que me dio Esa noche No sé Ni si oré Por nadie Yo nunca supe Que Dios Haya sanado A nadie ese día Yo creo que Si los ha De haber sanado Porque yo me fui Y ya nunca Volví a regresar Ahí de puro miedo Eso fue En 1984 Quiere decir Que hace 35 años Comencé a predicar Ya de una manera Definida En esos 35 años Me he dado cuenta Que el ministerio Tiene altas y bajas El ministerio Primero que nada Es obedecer a Dios Y segundo Es tratar con gente Y como dicen Por ahí Que cada cabeza Es un piojero Digo Un mundo Que cada cabeza Es un mundo Bueno Cada quien Tiene sus problemas Que cada cabeza Es un mundo Es bien fácil Tener conflictos Con la gente Bien fácil Yo me acuerdo Cuando primero Nos casamos Mi esposa Y yo Le dije No quiero Que le vayas A decir Nada a la gente Cuando te enojes Porque Yo sabía que mi esposa Era De armas tomar Y le dije Pero no quiero Que vayas a abrir La boca Le dije Cuando estábamos recién No te les vayas A poner el brinco Debo decirles Que después de 30 años De estar pastoreando Tengo mucho Que aprender De mi esposa Porque ella nunca Se ha dado De tú por tú Con nadie Pero hemos llegado A la casa Muchas veces A llorar A llorar Nunca Se ha atrevido A decirles Dice Tengo mucho Que decirles Y si les digo Todo lo que estoy Pensando Los acabo De un solo Dice Pero me voy a aguantar Hemos llegado A la casa Hemos llorado Una ocasión Recuerdo Que estábamos Orando por la gente Bien Nosotros nos sentíamos Bien ungidos Hablando por la gente Y luego Dios nos dirigió A orar por una Muchacha que estaba ahí Cuando puse yo las manos Quise poner la mano Sobre ella Ella reaccionó Y me aventó Y yo por acá Cuando doy micrófono Y dije yo Ok perdón No voy a orar por ti Así quedó Después del servicio Hablamos con ella Y si aceptó Consejería Y empezamos a tratar Con ella Y cuando estábamos Tratando con ella Se levantó un día Y dijo Ya estuvo Ya déjenme en paz Es mi vida Yo la voy a vivir Como yo quiera Ya estuvo Que se anden metiendo En mi vida Que les importa Como yo vivo Cáganse un lado De mi vida Y se salió De la casa Y se fue De donde estábamos Y se fue Y mi esposa Y yo teníamos años Orando por ella Y ese día Se fue ella Y nosotros Nos vimos el uno Al otro Y nada más Empezamos a llorar Es decir Que cosas Que tenemos Estamos locos O que Estamos queriendo Ayudar gente Que no quiere ayuda Que nos pasa Obviamente Nos damos cuenta Que lo único Que hacemos Es querer Obedecer a Dios Pero somos seres humanos Y a veces Quedamos lastimados Heridos En el ministerio Suceden muchas cosas Que no se hablan En todas partes Pero se viven Y mucha gente Que hace el ministerio A medio camino Dejan de hacerlo Porque es difícil Porque es complicado Hay muchas victorias Y hay mucha gloria Yo cada que vengo aquí Los veo Y wow Veo a sus pastores Y digo Esto está tremendo Los admiro Los cultazos Que se avientan Es una chulada De iglesia Que gloria De estar en esta iglesia Pero es como Alguien dijo por ahí Todos ven la gloria Pero no conocen La historia Y yo no conozco La historia De sus pastores Pero a través De los años Hemos tenido pláticas Por teléfono Más que nada Largas Pláticas En tiempos En tiempos He llorado Yo Ellos me han Escuchado Y en tiempos Han llorado Ellos Nosotros Nos hemos Escuchado Pero lo que más Siempre más Me ha bendecido De ser amigo De Dios Y todavía No lo entiendo Todavía vengo A ver Qué más Aprendo Porque siempre El pastor Esteban Siempre me impresiona Con una actitud De fe A veces No sé Ni de dónde La saca Ya le he preguntado Y no me ha contestado Sé que han pasado Tiempos Fuertes Donde han sido Dañados Ofendidos Minimizados Menospreciados Y yo lo sigo Viendo que se para Predicar Con gozo Y con convicción Y predica la palabra Como si fuera El primer día De sus De sus Predicaciones Y yo digo Gloria a Dios Cuando yo sea grande Quiero ser como Él ¿Sabes qué me dijo El Espíritu Santo Este viernes Por eso Esto lo tengo que hacer Yo Yo hubiera Llegado aquí Y como yo siempre sé Lo que voy a hacer O sea Yo sé hasta más que Dios Yo dije Yo dije Voy a llegar Voy a predicar Y hacer lo que va a pasar Me voy Pero entonces El Espíritu Santo me dijo Aquí hay algo que hacer ¿Qué voy a hacer Señor? Mire De seguro ustedes Lo han hecho No sé Pero si alguien Usted no lo ha hecho Es un buen momento Para que lo tome a pecho Yo agradezco a Dios De una manera tremenda La vida de sus pastores Esteban y Karen Cuando veo gente como El pastor Que tiene 20 años Casi trabajando Al lado de ellos Gente leal Digo Gloria a Dios Por esa lealtad Pero no toda la gente Es leal Hay que honrar La gente fiel Yo Esta tarde Honro Los pastores Esteban y Karen Por 30 años Por 30 años De un ministerio Ininterrumpido Y note lo que estoy diciendo Ininterrumpido Quiere decir Perseverancia Porque la palabra Perseverancia Quiere decir Continuar A pesar de Los obstáculos Y decir Ininterrumpido Y decir ininterrumpido No quiere decir Que no hubo interrupciones Quiere decir Que a pesar De las interrupciones Ellos siguieron 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 Y cada vez Que decidieron Seguir Alguien más Fue bendecido De seguro Todos los que están Aquí en algún momento U otro De esos 30 años Han recibido Alguna bendición De ser parte De este ministerio Y en respuesta De eso Ahora ustedes Son bendición También Pero Dios me instruyó Que esta tarde Yo quisiera Que tomen Por favor Me hagan el favor De venir A esta silla Por un segundo Ellos no saben Que hoy iba a hacer esto Ni les pedí permiso Porque si les pido permiso Van a decir que no Ni les pedí permiso Porque Es que Ni yo Ni yo estoy bien Definido Exactamente Todo lo que voy a hacer hoy Porque lo que si sé Es que Si me traen Por favor Gracias Lo que si sé Es que El Espíritu Santo Me dijo Lava los pies De los pastores Y El Señor Jesucristo Gracias Gracias El Señor Jesucristo Nos enseñó La honra Más grande Es servir Yo puedo decirles Que son mis amigos Puedo decirles Que los amo Puedo Decirles muchas cosas Pero menos Que yo esté dispuesto A Servirles De alguna manera De nada sirve Todo lo que yo diga Yo quisiera En esta tarde Hacer esto Simplemente Primero por obediencia A Dios Pero segundo El Señor El Señor Jesucristo Dijo Unas palabras Que yo las Las tomo De Él Ahorita Él dijo Esto que hago yo Háganlo ustedes Unos con otros Hoy yo quiero Hacerlo en obediencia A Dios Y decirles a ustedes Hagan esto Con sus pastores Honrenlos Honrenlos Amén 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 Pastor Son pocas las gentes Son pocas las gentes Que Dios pone En nuestra vida Que entendemos Que tienen Un propósito Específico Y ustedes Son Un matrimonio Que Han tenido Un propósito Específico Para mi vida Y el de mi esposa Yo nada más Les quiero decir Gracias Por ser fieles A Dios Nada más Les quiero decir Gracias Por no aventar La toalla Les quiero decir Gracias Por no dejar Cuando quizá Quisieron Hasta dejar Y la única Razón Que no lo hice Tenían todas Las justificaciones Para hacerlo En algún tiempo De los 30 años La única razón La única razón Que no le hicieron Fue por obedecer El llamado A Dios Y por eso Yo los honro En esta tarde Por su obediencia Y su fidelidad Y su fidelidad A Dios Gracias Por su vida Que me ha bendecido A mí Tremendamente Como no tiene Ni idea Muchas gracias Los amo A lo mejor usted no tiene Que No tiene que Lavarle los pies Quitarle los zapatos Y todo lo que yo hice Hoy Pero Si va a encontrar Muchas maneras De honrarlos Cuando Dios Le habla a su pastor Acerca de usted Y él Obedeciendo a Dios Le da una palabra A usted No la tire a loco No la ignore Acéptela como De parte de Dios Aunque usted Vea errores En sus pastores Porque siempre va a ver Errores en sus pastores Pero acepte Cuando Dios Está tratando Con usted A través de ellos Esa es la mejor Manera de honrarnos Ahí estaba viendo Esta mañana O durante Los servicios Entré brevemente Unos minutos A la oficina Del pastor Y ahí vi un libro Escrito creo que Por el pastor Pineda Si mal no recuerdo Y abrí el libro Vi la tabla De contenidos Y vi un capítulo Que decía Cómo honrar A su pastor Y ahí vienen Y ahí vienen Bastantes Consejos prácticos De cómo honrar A sus pastores Te encargo Que cheques Ese libro Que tiene el pastor Ahí By Efraín Pineda Y de alguna manera Cualquier persona Que está aquí Que esté interesada Está en español Que esté interesada En ese tema Hacerlos Porque mira Un pastor No puede andar Promoviendo ese tema Aquí está Para que sepan Cómo honrarme Pues no Pero yo si puedo Hacerlo por él Y usted si puede Hacerlo por él Si Y si haces Ese libro Disponible Pastor David Para toda la gente Que tenga interés Está bien práctico Para leerlo Está fácil It's very reader friendly Está bien fácil De entender Y Y hay muchas cosas Prácticas Que todos podemos hacer Para honrar a nuestros pastores Y ahí vienen Muchos consejos Que le van a servir Se los recomiendo Se los recomiendo Miren Una ocasión En mi iglesia Vino una hermana Quejándose Primero me envió Un texto En el que A través del texto Yo hasta Oía los gritos En el texto De esas veces Que en el texto Oyes los gritos Y sientes el coraje De la persona Entonces Y luego me decía En el texto Y no quiero Que me conteste Por texto Quiero que me vea En la cara Y estaba escrito Pero yo así lo oía Y le contesté Por texto Y le dije Bueno primero que nada Hermana Buenas tardes Segundo Usted me mandó Por texto Y le voy a contestar Por texto Y tercero Es mejor que platiquemos En persona Véngase a la oficina Nos tomamos un café Y platicamos Y cuando ya llegó Tenía muchas quejas Muchas quejas De puras cosas Que no le parecían Pero tenían que ver Con mi vida personal O sea Quejas que ni mi esposa Me da O sea Come on O sea Con ganas Con ganas de Darle unas cachitas Y decirle No se meta O sea Que onda Cuando le dio permiso De Si Lo único que le dije Le dije Mira hermana Con todo respeto Le voy a decir una cosa Tengo 30 años Pastoreando esta iglesia Nunca había metido En la vida personal De alguien Ni tampoco Creo que está bien Que usted se mete En la mía Estando aquí Mi esposa Tampoco Es falta de respeto Le dije Tengo una trayectoria De 30 años De predicar Y toda la gente Que me ha acusado De cosas Me acusan Cuando ya se van Nadie me ha dado La cara Yo aquí estoy No me he ido A ninguna parte El que tenga Alguna acusación Que hacer Que vengan Yo no me ando Escondiendo de nadie Si usted les quiere Creer a ellos Es su problema Pero yo no Yo no me escondo Yo estoy en el mismo lugar Si tienen algo Que decirme Saben exactamente Donde me encontrarme Tengo 20 años Con el mismo número De teléfono No pueden decir Que me estoy escondiendo Entonces creo Que usted está Fuera de lugar Fuera de orden Le está faltando Darse cuenta A quien necesita honrar Ahora ¿Por qué les digo esto? Hermanos Sus pastores Tienen 30 años De ser pastores No son novatos No son muchachitos No son nuevos No andan adivinando Lo que están haciendo Tienen experiencia ¿Se equivocan? Claro que se equivocan Hay cosas que a ustedes No les van a gustar Claro Si a veces Ni entre ellos ¿Si? Pero hay que honrar Al que honra Merece Hay que darle honor Al que honor merece Eso es bíblico ¿Amén hermanos? ¿Estamos? Bueno Con eso en mente Ya me acabé Mi tiempo de predicar Yo creo Pero voy a hacer La lucha de decirles Lo que traigo Que compartir con ustedes Abra su Biblia Conmigo En Mateo capítulo 4 Versículos 23 al 25 Mateo 4 23 Me quedan 7 minutos Como para leer el texto Que voy a leer A ver ¿Qué hora son? 7.45 ¿Quién me da Por lo menos 10 minutos? A ver Levante la mano Si me da 10 minutos Para contarlos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 120 No se crea Voy a tratar de hacerlo rápido Jesús recorría toda Galilea Enseñando en las sinagogas de ellos Predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Su fama corrió por toda Siria Y le trajeron todos los que tenían males Los que padecían diversas enfermedades y dolores Los endemoniados Los lunáticos Y los paralíticos Y él Los sanó Le siguieron grandes multitudes de Galilea De Decapolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán Voy a leer el 24 otra vez Su fama corrió toda Siria Y le trajeron todos los que tenían males Me quiero enfocar un poquito en la palabra todos Porque en español Si usted estudia la palabra todos en español Se va al latín Se va al griego Se va al hebreo La palabra todos Su raíz y su significado Es todos O sea que ninguno se queda afuera Incluye todos Pastor pero Aquí dice todos Pero es que este caso Dice todos Dice Su fama recorrió por toda Siria Y le trajeron Todos Por eso me acordé del día que yo prediqué en Laredo Y que me empezó a ayudar gente En muletas y en cierras Y yo dije Dios santo Yo iba a orar por enfermos Pero yo estaba pensando Pues que Que tuvieran un dolor de cabeza O algo Y después ya no había que hacer Pero que dice que le trajeron Todos los que tenían males Los que padecían diversas enfermedades y dolores Los endemoniados Los lunáticos Los paralíticos Y Él Los Sanó Eso me saca a mí de De base Y Él los sanó Le siguieron grandes multitudes de Galilea De Cápolis De Jerusalén De Judea Y el otro lado del Jordán Dice que recorrió toda Galilea Enseñando en las sinagogas Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Porque mire Para comenzar Quiero comenzar diciendo Que la predicación De la palabra de Dios Y la enseñanza De la palabra de Dios Siempre van acompañados Con sanidad de los enfermos Que Jesús Vino a sanarnos Total El espíritu El alma Y el cuerpo Completo Y siempre en el ministerio Del Señor Jesús No nada más perdonó pecados Sino que sanó enfermos Y si perdonaba todos los pecados Sanaba a todos los enfermos Y es algo con lo que yo he Luchado En los últimos tres años Y ahorita le voy a decir por qué Pero permítame Regresar El versículo 24 Una vez más Se difundió su fama Por toda Siria Y le trajeron Todos los que tenían Dolencias Dolores O sea Dolores Pero no como La hermana Aquella que dijo La hermana Le decían Lolita Pero la hermana Lolita era Ojalá que ella no Haga ninguna Pero dijo Una hermana Nombre Lolita Lolita Dolores No es Lolita Es Dolores La hermana Bueno Los que tenían Dolores Pero no como La hermana Los afligidos Por diversas Enfermedades Quiero que usted observe Afligidos Por enfermedades Ya no son nada más Enfermos Ahora son Aflicciones Por enfermedades Y Afligidos Por Tormentos O sea Afligidos Por enfermedades Afligidos Por tormentos Dolencias Diversas Enfermedades Y luego dice Los endemoniados No hay Cristo De poder Todos somos Bien valientes Hasta que Un verdaderamente Endemoniado Se aparece Ahorita hablo De eso Lunáticos Para los que Son bilingües Aquí lo más Común Es entender Que a esto Le decían Los Moonstruck Los que habían Sido dañados Por la luna Después vemos Ese detalle Y paralíticos Y luego Otra vez Termina el Versículo Diciendo Y los Sano Para mí Últimamente En los últimos Años Estas expresiones Me ponen En jaque Me hacen Pensar Me hacen Y le siguió Mucha gente De Galilea Bueno Mire Jesús Sanando toda Enfermedad Y toda Dolencia En el Pueblo Porque la Sanidad Es Y fue Siempre Una señal Que la Predicación Es verdadera Que lo que Se predica Es verdad Es una Señal Para el que No cree Que crea Que lo que Se dijo Es realidad Es una Señal Para el que Cree Que está Creyendo En lo Correcto Es una Señal Para el que Lo declara Que predica Y es una Señal Para el que Lo recibe Y es una Señal Para el que Está viendo Lo que Está sucediendo Por eso El Señor Jesucristo En Mateo 7 Perdón Mateo 10 7 Dijo Y yendo Prediquen Diciendo El reino De los cielos Se ha Acercado Sanen Enfermos Limpien Leprosos Resuciten Muertos Echen Fuera Demonios De Gracias Gracias Que recibieron Den De Gracias Por eso Conocemos Nosotros La Gran Comisión Que Dice Y Les Dijo Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura Y El Que Criere Fue Baptizado Será Salvo El Que No Criere Será Condenado Y Estas Señales Seguirán A Los Que Creen No Dice Estas Señales Seguirán A Los Predicadores No A Los Que Simple Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Todo El Que Crea Lo Van A Seguir Señales De Este Tipo Si Entonces Y Ya Empieza El Decir En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Tomarán En Las Manos Serpientes Y Se Vieron Bebieron Cosa Mortífera No Les hará Daño Y Luego Dice Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Sanará De Seguro Usted Ha Tenido Esa Experiencia O Han Puesto Manos Sobre Usted Ha Sanado O Usted Ha Puesto Manos Sobre Alguien Y Ha Sanado Pondrán Manos Sobre Los Enfermos Y Sanados Señales Que Sigan A Los Que Creen Sobre Los Enfermos Hay Que Entender Que Son Señal Amientos Son Enuncios Son Avisos Son Muestras Son Demostraciones Son Señas De Que Dios Existe Que Dios Nos Ama Que Jesús Es Real Y Son Señalamientos Que Apuntan Hacia Jesús Que Apuntan Hacia Jesús Miren Yo Sé Que Ustedes Vieron Un Video Promocional De Mi Predicando No Sé De Dónde Lo Sacaron Pero Ese No Era Yo No No Se De Dónde Lo Sacaron Pero Pero No Siempre Predico Igual Así Que Si Usted Está Esperando Que Yo Grite Espéreme Un Rato Todavía No Va a Ser Persíclo 25 Le Trajeron Todos Los Que Tenían Dolencias Los Afligidos De Diversas Enfermedades Y Tormentos Problemas Físicos Y Problemas Emocionales Mire Dolencias Las Dolencias Dolores Generales Quiero Hablar Un Poquito De Cada Uno De Ellos Dolores Generales Desajustes Del Cuerpo Por ejemplo Yo comencé A correr Hace un Tiempo He corrido Algunos medios He corrido Pero esta Última vez Que corrí El medio Maratón Corriendo Hice Demasiado Demasiado Esfuerzo Y me Lastimé Y me Disloqué La Cadera Y Adivine Que Un dolor Pero Un dolor O sea Ese ya No era Lolita Ese era Dolor Todo Aquí Ya Fui Con el Con el Quiropráctico Y me Dijo Pues Traes La Cadera Dislocada Y me Unos Jalones Y unos Estirones Ya Que los Chiroprácticos Son así Ellos Medios Rudos Pero Se me Quitó El dolor Dolores Generales Desajustes Del cuerpo Por el Uso Del cuerpo Quizá En el Trabajo Usted Trabaja De cierto Modo Y después Le duele La espalda Le duele El brazo El codo La mano No sé Dolores Por desajustes Del cuerpo Por uso Normal Del cuerpo O por mal Uso Del cuerpo Por el Mal Uso Del cuerpo Los músculos Duelen Los huesos Adoloridos Por el Uso O sea Simplemente Dice Dolencias Del tipo Que sean Dolencias No como aquel Que dijo Doctor Que tengo Dijo doctor Porque dice Es que mire Me toco aquí Y me duele De veras Si luego Me toco aquí Dolores Y me duele Doctor Y me toco A cada Doctor Y me duele Que tengo Dijo A ver Ah tienes El dedo Quebrado Si pues Donde quiera Que se tocaba Por todos lados Si le dolía Pues le dolía El dedo Pero bueno Dolencias De todo tipo Ay Ay Ese No estaba En mis notas Pero luego Dice que también Sanaba Enfermedades Enfermedades Y las Enfermedades Generalmente Es un mal Funcionamiento Del sistema Por ejemplo Una debilidad O deficiencia En la función De algún sistema Del cuerpo Sea el sistema Respiratorio No está funcionando Bien Está enfermo Sea el sistema Óseo Sus huesos Sanguíneo Nervioso Muscular El sistema Que sea Cuando un sistema No está funcionando Como debe Hay una enfermedad Simplemente Hay una deficiencia En el funcionamiento Del sistema O O Está fallando Un poco La máquina No le cambio El aceite Y está fallando Está Viene una enfermedad Si Entonces Pero me llama La atención Que luego También dice Y sanó También Tormentos Los que tenían Tormentos Y ahí Irmán Un tormento Es una Presión Emocional O Espiritual En la mente O en el espíritu Del ser humano Por ejemplo Son dolores Del alma Dolores del alma Ofensas Insultos Duelos Por muerte Por separación Se dice Que cuando alguien Muere Se le hace duelo Y tiene uno Que vivir un tiempo De duelo Por el muerto Pero lo mismo Pasa como por ejemplo Porque la palabra Muerte significa Separación Siempre que hay una Separación Hay un duelo Entonces hay gente Que está viviendo Un duelo Y no saben Pero están viviendo Un duelo Porque su matrimonio Se separó Cuando hay una ruptura Hay un duelo Cuando una familia Tiene un problema Y se pelean Y no se hablan Hay un duelo Entonces Dolores Emocionales Son tormentos Dolores del alma Todos en la vida De alguna manera Otro Si yo les preguntara Alguna vez Lo han ofendido Usted Y anduvo ofendido Por un tiempo Me atrevería a decir Que la mayoría Dijésemos que sí En algún tiempo De la vida Ofensas Injusticias ¿Quién no ha vivido Una injusticia? Life's not fair La vida no es justa Y nos suceden cosas Y hay gente Que no es Hay gente Que es muy injusta Y nos hacen injusticias Abusos Rechazos Maltratos Todo tipo De tormento Emocional Cuando esas cosas Las dejamos ahí Y no buscamos Que salgan No buscamos Que se vayan No buscamos Que se vayan De nuestra vida O no buscamos Deshacernos De ellas Nos atormentan Esas cosas Nos atormentan Puede ser Un tormento De la infancia Hay gente Que anda Batallando En el matrimonio No sabe por qué Y resulta Que es porque Son secuelas De un tormento De la infancia Está viviendo Cosas De su pasado Cualquier evento Del pasado De la infancia O ya de adulto Si usted vivió Si usted vivió Una situación Difícil En su primer Matrimonio Hoy está En su segundo Matrimonio Y dice Este sí Y en este Le está pasando Lo mismo otra vez Resulta que ahora Está reaccionando A las situaciones Del primer Matrimonio Ahora está teniendo Un tormento De lo que vivió En el pasado Y necesita Poderlo sacar Pues todas Estas cosas Lo difícil De todo esto Es que también Esto son Aunque son Tormentos Emocionales Que pueden Volverse En tormentos Espirituales Hay una situación Tremenda Hay un escritor Que se llama Don Colbert Que escribe un libro Que se llama Emociones que matan De seguro Ustedes lo conocen Y si no lo conocen Se los recomiendo Porque él habla De todos los tormentos Emocionales Y como los tormentos Emocionales Producen Efectos En el cuerpo Y él dice Su teoría De su escrito Como médico Él dice Que la mayoría El 99% De las enfermedades Físicas Tienen que ver Con una raíz Emocional Entonces Que hay muchas Enfermedades Que no son Enfermedades O mal funcionamiento De un sistema Son tormentos Emocionales Que producen Un resultado En el cuerpo Yo no sé Si a usted le ha pasado O conoce a alguien Pero yo conozco He visto muchos casos Donde hay gente Que están enfermos Y enfermos Y van al médico Y le hacen exámenes No le haya nada Más exámenes No le haya nada Pastor ahora me van a meter En el tubo ese Dice la gente En el tubo ese Y los meten en el tubo Y los sacan del tubo Y nada Le hallaron Y ahora me van a hacer Rayos X Y los meten a los rayos Y los sacan Salen todos rayados Y no les haya nada Y no les haya nada Pues que ahora me van a hacer Análisis de sangre Y le hacen análisis de sangre Y no les haya nada Pues que no me haya nada Pastor pero es que Yo no me siento bien Y yo no me siento bien Porque están atormentados Y el cuerpo Está expresando El tormento emocional Hay gente que viene A la iglesia Y se sienten enfermos Y quieren que el pastor Ore por ellos Pastor ore por mí Ore por mí Pastor ore por mí Uno ora por alguna enfermedad Que me duele aquí Me duele acá Y se le olvido No orar por el dedo Pero ore me duele aquí Me duele acá Uno ora por ellos Yo viví un caso En el que Cuando iba a orar Por la persona El Espíritu Santo Me dijo No ores por él Y yo Me dijo Dile que necesita Perdonar a tal persona Ah su que difícil Porque la última vez Que el Espíritu Santo Me había dicho Una cosa de esas Me había hablado Un hermano mío Pastor venga a la casa Tenemos un problema Por favor necesitamos Que fui Era como la una de la mañana Y llego Estaban pero bien peleados Los hermanos Pero bien peleados Era una bendición Un pedremenda Uno metido allá En la recámara El otro le sale Esperándome Pastor es que esto Y esto Por favor Ore por mi Pásele Pastor ore por mi Pásele Y paso Y está la esposa Sentada en la cama Así ¿Para qué lo trajiste? Y yo Yo creo que no soy Bienvenido aquí ¿Para qué lo traías A él? Así Estaban enojados Y luego Él le dice A la esposa Pues lo traje Para que ore por ti Yo no necesito Que ore por mi Y yo Luego le dije Vente bro Pásele Y voy a orar Por los dos Y cuando le digo Voy a orar por los dos El Espíritu Santo Me dice No ores por ellos Salte Llévate Al esposo Afuera Y dile Que él Tiene que arreglar Su asunto Con ella Y que cuando Él arregle Su asunto Con ella Todo se va a arreglar Le dije Y se enojó Y yo Para eso Me ando desvelando Le dije Y se enojó Se molestó Y de ahí Para el real Por varios años Habló mal de mí Y yo dije Bueno Yo nada más Obedecí al Espíritu Santo Esa ocasión Que me dice Dios por este hombre No dile Que tiene que perdonar A tal persona Yo Le dije Sanó No oré Para que fuese sano Pero Dios Lo sanó Hay emociones Que matan Hay emociones Que enferman Hay emociones Que hacen mucho Daño al cuerpo En una clase De consejería Que tomaba yo Nos enseñaron Una gráfica Donde dice El cuerpo habla Lo que la boca calla Cuando tú tienes Y cuando tú tienes Que hablar algo Y arreglar algo Con alguien Pero no lo haces Y guardas el rencor Guardas el coraje Guardas el resentimiento Guardas Llega el tiempo Llega el tiempo Él me hizo saber Y me hizo saber Que yo estaba mal Que tenía Que tenía que tener paz Con 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 Ponerme Dice Pero para cuando Yo dejé De hacer corajes Tenía Riumas Y fui al doctor Y me dijeron Y le pregunté Pero de dónde Me vinieron Las Riumas Dijo Las Riumas Son el resultado De demasiada adrenalina Por emociones fuertes Y si yo Ni modo Pues ya Al cabo ya me pasé Los siete minutos Que tenía Ustedes me dieron 180 minutos No sé cuántos Si yo le Por qué Por qué Les platico esto Porque hace 36 meses Hace 36 meses Me dijo Un médico Estás muy mal Te quedan Máximos 18 meses De vida Yo dije ¿Cómo es posible? Voy a buscar otro Que me diga Otra cosa diferente Fui con otro médico Y ve los resultados De mis estudios Y dice Más de 18 meses De vida No va a salir bien Y le dije Mándame con un especialista Y me mandó Con un especialista Y ese especialista Donde fui En Reynosa Tamaulipas Por cierto En un gran hospital Y una oficinota Y tenía una placa Grande que decía Especialista En enfermedades graves Y le dije No me Usted sí Usted sí sabe Porque yo estoy grave Y cuando vio Mis resultados Dijo Pues estos resultados Dicen que Estás muy mal No creo que Vivas más de dos años Pero yo te voy a mandar Hacer otros resultados Para ver los míos propios Vamos a que te hagas Otro estudio Y te voy a enviar aquí Voy y traigo Y pues yo dije Ah Es lo que necesitaba Uno que sí me sepa Decir la verdad Vengo con los nuevos estudios Se los traigo Los ve Y luego me dice Siéntese Señor Sánchez Me dice No puede vivir Más de 18 meses Su sistema inmunológico Está totalmente Invadido Por un virus Y no entiendo Ni cómo anda vivo Para hacerle la larga Historia corta Yo me derrumbé Llegué a la casa Lloré Embarré mocos Por todos lados Me caí en el suelo Me revolqué Digo ¿Para qué les digo Que yo empecé a declarar Con fe Yo voy a vivir No No me derrumbé Me hice Ahí lloré Es más En el camino Del doctor a la casa Yo venía pensando Uf Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir ¿Para qué me espero 18 meses? Me invadieron Pensamientos de muerte Por eso cuando yo leo Los salmos Donde David dice Ligaduras de muerte Me rodearon Uf 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 Y recontra Uf Cuando yo leo Eso hermanos Yo digo Yo sé lo que está Hablando Yo dije ¿Para qué me espero 18 meses? Mejor ahorita Aquí me le atravieso Un 18-1 o algo Y ya se acabó El asunto ¿Para qué andamos Batallando? Y llegué a la casa Mi esposa Oro por mí Me llevó casi En rastro Porque yo estaba Tirado en el suelo A su closet Porque tienen Su closet En un espacio Donde tiene su War room Tiene su cuarto De guerra De oración Me dijo Vente para acá Y ahí oró por mí Oró por mí Yo lloré Y lloré Y lloré Sin poder orar Sin fe En puro miedo Totalmente Sin esperanza Yo estaba Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Y después que ella oró Empezó a reprender Mentiras del diablo Y tanta cosa Y decirme No, no, no Dios puede Dios te va a levantar Esto es nada más Una lucha Que vamos a vencer Y al fin Por las oraciones De mi esposa Logré levantarme Y por dos semanas Peleé con ese Pensamiento de muerte Peleé con ese Pensamiento de muerte Peleé, peleé, peleé Y finalmente Dios me dio la victoria Con ese pensamiento Y me habló Una palabra Y me dijo No morirás Sino que vivirás Y declararás Las grandezas De Dios Y es lo que hago Ahora Porque ya pasaron Dieciocho meses Y ya van Treinta y seis Y ando Con dieciocho meses Extras Porque aquí El que da la vida Es Cristo El que da la vida Es Cristo Lo único que no les había dicho Es que Todo ese daño Se me vino Porque yo Yo viví En adrenalina En adrenalina En adrenalina En adrenalina En adrenalina En adrenalina No hay un deporte extremo Que usted Conozca Que yo no lo he hecho O sea Hice todo Todo lo que fuera Arriesgado Lo hacía La adrenalina La adrenalina Un día me dijo Mi mamá Oye hijo A ver cuando ya Dejas esa motocicleta Pues me da mucho miedo Que andes en ella No sé por qué Andas siempre en motocicleta Anduve en motocicleta En motocicleta Desde que salimos De LABI No tenía carro Anduve en motocicleta Y salía a predicar Iba desde Desde Houston Hasta el Valle En motocicleta Y un día le dije A mi mamá Madre Tengo tu temperamento Y tengo necesidad De hacer algo Peligroso siempre Y prefiero ser Esto peligroso De andar en la motocicleta Que ser algo Peligroso Que sea pecado Pero por esa Preferencia Que yo escogí Mi sistema Inmunológico Tuvo sus deficiencias Hoy he aprendido A vivir Sin adrenalina Bueno Si no es que la música Ya me dijo que ya Pero Aquí les va Marcos 5 29 Dice Miren Estos tormentos También el Señor Jesucristo La palabra Les habla Les llama Azotes Si usted se acuerda De la mujer Del flujo de sangre Dice la palabra De Dios Que una mujer Que tenía un flujo De sangre Por más de 12 años Había gastado Todo lo que tenía Había ido a todos los doctores Nadie la había podido curar Y ella dijo Si solamente puedo llegar A donde está el maestro Y toco Y toco la bastilla De su vestido Yo sé que voy a ser sana Si solamente llego Donde está el maestro Y lo toco Sé que voy a ser sana Y ella llegó Buscó Se arrastró Hizo Empujó Lo que tenía que hacer Llegó con el maestro Tocó al maestro Y el maestro dijo ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos Ay maestro Todo el mundo se está empujando Te avientan Y como que me tocó Si, si Pero hay gente Que me toca diferente Hay gente que se acerca Diferente Que se acerca Creyendo Y cuando alguien Se acerca creyendo Hay una señal Cuando alguien Se acerca creyendo ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y la señora con miedo Y todo dijo Yo señor Yo te toqué Pero es que Y el señor Jesucristo Voltea y le dice Hija Tu fe te ha salvado Hoy eres libre De tu azote Hoy eres libre De tu azote El señor Jesús Le llama azote A la enfermedad Que la mujer tenía Es probablemente Que fuera Era un resultado De algún problema emocional Otro tipo de tormento Es la tortura El señor Jesucristo En San Mateo 18 34 Habla de No perdonar Usted se acuerda De la parábola De aquel que No perdonó Y el señor Jesucristo Dice Échenlo a los verdugos Hasta que pague El último centavo Y los verdugos Son los torturadores Verdugos Son torturadores Y torturadores Son atormentadores Y cuando no perdonamos Es que a veces Es bien difícil Perdonar Yo aquí entre Para que le digo Que yo soy súper Súper perdonador Sé que Debo perdonar Y perdono Y creo que ahorita He perdonado Todo el que tengo Pero estos últimos Me aventé Como dos años Pastor Para poder sacar Ese resentimiento Ese dolor Del corazón Señor Quiero perdonar Pero es que Me duele Es que es tan injusto Lo que hicieron Así estuve Pero sabe que Mientras no perdoné Estuve atormentado El versículo 24 Dice que Sanó a los endemoniados Lunáticos Y paralíticos Y voy a tratar De hacerlo rápido Pero necesito hablar De los tres Los endemoniados Es la debilidad Más grande De ambos El cuerpo y la mente Es una enfermedad Del espíritu Esta es parte De los tormentos Pero no toda la gente Que a veces dicen Hoy se endemonió Alguien No todo el mundo Que parece endemoniado Está endemoniado Pocas veces Hay un verdadero El verdadero endemoniado Es alguien que Un demonio Ha tomado su espíritu Y su cuerpo Su mente Y su cuerpo Había un Un hombre Que visitaba Nuestra iglesia Y siempre estaba Muy amargado Pláticas amargadas Pláticas amargadas Y un día salimos De un servicio Y él se quedó Al último Platicando conmigo Pastor Es que Puras pláticas De amargura Y yo estaba Cerrando la puerta Del templo Cuando estaba cerrando Le dije Pues déjame orar por ti Antes de que nos vayamos Eché llave a la puerta Le dije Déjame orar por ti Dijo Si pastor Ore por mí Y donde puse Mi mano sobre él Así Nada más donde puse Mis manos sobre él Abrió los ojos De este vuelo Y levantó la cabeza Para arriba Y empezó a huir Como lobo Y le decía Y yo ¿Y ahora? No hombre Se me miró El escalofrío De pies a cabeza Y aullaba como lobo Y yo dije Esto ya no sirvió Ya se fueron todos los hermanos Son tan todos Háblenle a los líderes A los diáconos Alguien ayúdenme Agarré el teléfono Y le hablé a dos de mis líderes Le dije Regrésense inmediatamente Los necesito Abrí la puerta del templo Otra vez Llegaron los hermanos Les dije Vamos para adentro Hay que orar por esta persona Empezamos a orar por él Y la larga historia De cinco horas Se la voy a hacer En tres minutos Orando por él Oiga se vino Se venía a tirar Unos trancasos Era un hombre grande Como de seis pies y tres Y se venía Con todo a tirar Los trancasos Y nosotros nomás Decíamos en el nombre De Jesús Y cuando llegaba El trancaso Y llegaba aquí Así pero así Ahí pegaba Y nosotros decíamos Nomás Dios Que está con nosotros Y en el nombre De Jesús Lo vas a soltar Y en una de esas Oiga Cuando digo yo En el nombre de Jesús Que cae al suelo Dije no pues ya No oiga Que cae así Boca arriba Como si no tuviera Huesos el cuerpo Se iba por abajo De las sillas así Boca arriba De espalda Así entre las sillas Como una culebra Y sacaba la lengua Todo el cuerpo Hacía así Como si no tuviera Huesos Y nosotros Y ahí vamos Correteándolo Por entre las sillas Y en el nombre De Jesús Haciendo así 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 Entre las sillas Andaba Eso no es normal Ni es natural A ver usted Hágale Si puede Un endemoniado Es cuando un espíritu Posee su cuerpo Un atormentado Es nada más Alguien que le está Creyendo las mentiras Al enemigo Más tiene opresión En su mente Está siendo torturado Por los enemigos Pero ya cuando Un demonio Toma posesión Bueno Pero luego también Dice que Le trajeron lunáticos Y se creía Que era el efecto De la luna Los lunáticos O aún hasta Se llegó A creer Que Después los estudios Dijeron que Quizá era Epilepsia Son dos cosas Diferentes Pero muy parecidas Sin embargo Es un problema Psiquiátrico Si es Epilepsia O psicológico Si es lunático Pero Se puede convertir En un problema Físico Que también Se manifiesta Y por último Dice que le trajeron Los paralíticos Y obviamente Es la debilidad Más grande Del cuerpo Aunque algunas veces Puede ser Por causa psicológica Por causa emocional Hay situaciones Emocionales Que atrofian Las habilidades físicas Que le hacen daño Que le hacen daño Al cuerpo Emociones Que matan Dice el doctor Hay gente paralítica Que no debería estar paralítica Pero generalmente Pero generalmente Hablando Se refiere a deficiencias De las células Del cerebro Para dar órdenes Al cuerpo Regreso Regreso a la expresión Y esta Es con la que voy a predicar Ahora sí Hermanos Dice Y a todos Lo sanó Y a todos Lo sanó Y a todos Lo sanó A todos ¿Sabe por qué Me llama tanto la atención? Porque hace Ni un mes Escuché un testimonio Por Facebook De un amigo Que es director De una escuela De una escuela cristiana Que también es pastor Y pusieron en el Facebook Sobre un hijo Que tienen Que se acaba de ir Al colegio A estudiar Creo que A Texas Tech Y estando ahí Se enfermó Lo llevaron al hospital Regresaron Le hicieron estudios Y puso La esposa del pastor En el Facebook Diciendo Les pedimos oraciones Por mi hijo Esto y esto y esto Al final Gracias a todos Los que habían estado orando Nos dimos cuenta Que mi hijo Es portador Del diabetes Tipo 1 Creo que así era Diabetes Tipo 1 Y dijo Así que ahora Vamos a tener que aprender A vivir con diabetes Tipo 1 Y aprender a que mi hijo Aprenda a vivir con diabetes Tipo 1 Sabemos que eso es algo Que se tiene que vivir Toda la vida Y así Y todo lo que dijo Era como que Ok Yo me quedé muy inconforme Yo dije A ver espérame 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 Nosotros enseñamos La palabra de Dios Yo entiendo Que la medicina Que los médicos Que los estudios científicos Digan que es una enfermedad Para toda la vida A mi me dijeron Que me iba a morir En 18 meses Pero Dios me dijo No morirás Sino que vivirás Y declararás Las grandezas De Dios O sea Yo no puedo Darme por vencido Y decir No pues los médicos Dijeron que era algo Que ahora pues Tengo que aprender A vivir con ello Y yo vengo a decirle A alguien en esta tarde No te conformes Con lo que no es tuyo Si no es tuyo Si no te pertenece No te conformes Ni te acostumbres Porque Dios No creó Cosas a medias Dios no hizo Cosas mal hechas Yo entiendo Que hay cosas Que tenemos que vivir Mire Yo estoy en tratamiento Vivo en tratamiento Sigo en tratamiento Y voy a seguir Hasta que el resultado Del doctor me diga Que ya no tengo nada Mientras tanto Estoy obedeciendo Tomando el tratamiento Que debo de tomar Haciéndole ejercicio Que tengo que hacer Etcétera Etcétera Pero todos los días Estoy declarando No moriré Sino que viviré Y declararé Las grandezas De Dios Alguien escúcheme En esta tarde Mateo 8 16 Dice Y cuando llegó la noche Trajeron a él Muchos endemoniados Y con la palabra Echó fuera Los demonios Y sanó A todos Los enfermos Yo no sé Yo sé que esto Es celebración Yo quería venir A predicar otra cosa Para que desde que Comencé a hablar Estuvieran brincando Y saltando Y celebrando Pero el Señor Me dijo Yo los amo Alguien aquí Necesita celebrar Lo que yo sé Y quiero hacer En esta noche Yo quiero decirles Y como éste Y como éste anduvo Haciendo bien Y sanando A todos Los que estaban Enfermos Porque Dios Estaba con él Porque la proclamación Del evangelio La declaración Del reino Hermanos Viene acompañada De la salud Del cuerpo El perdón De los pecados Viene acompañado De la sanidad Para los hijos De Dios Por eso Santiago Dijo a los hermanos Está alguno Enfermo Entre vosotros Haga oración Llame a los ancianos De la iglesia Que oren por él Ungiéndole con aceite En el nombre Del Señor Pero el siguiente Versículo Es mi parte Favorita Dice Y la oración De fe Salvará Al enfermo Y el Señor Lo levantará Aquí le va Y si hubiere Cometido Pecados Le serán Perdonados Esa es mi parte Favorita Porque el uno Más sana Tu cuerpo El perdona Tus pecados También Y si el te sana Te perdona Y si el te perdona Te sana Y si estás enfermo Y te sana Toma tus pecados Como perdonados O no me cree Llegaron con el paralítico Con Jesús En Mateo Capítulo 9 Los cuatro amigos Lo llevaron Lo llevaron con Jesús Por el techo Lo pusieron ahí Y cuando Jesús Lo ve Dice Y Jesús Vio la fe De los amigos Y voltea Al paralítico Y le dice Hijo Tus pecados Te son perdonados Y la gente Le dice Y este que se cree Para perdonar pecados Quien se cree Que es para andar Perdonando pecados Y Jesucristo Voltea Y les dice Ya sé lo que están Pensando Mal pensado Ya sé lo que están Pensando Pero para que Se queden con la boca Abierta Y con los ojos Cuadrados A ver Quien tiene más poder El que perdona pecados O el que están enfermos Voltea al paralítico Y le dice A ti te digo Levántate Toma tu catre Y vete a tu casa Dice Y el paralítico Se levantó Y se fue Porque dijo Porque El que perdona pecados San enfermos Y el que están enfermos Perdona pecados El que tiene poder Para hacer una cosa Tiene poder Para hacer a la otra Y ellos dice Saliendo Los discípulos Saliendo de ahí Salieron a predicar En todas partes Y ayudándoles El Señor Y confirmando la palabra Con las señales Que le seguían Porque las señales Siguen al que dice Lo que Cristo dijo Él dijo que Él sanaría Y la palabra dice Que sanaba A todos los enfermos Yo sigo predicando Que Cristo sana Sigo predicando Que Cristo puede Sigo diciendo Que Él quiere sanarlos A todos Y hay gente Que me ha dicho Pastor Ya está usted sano Y yo le digo Cristo me sanó Desde la cruz del Calvario Y voy a seguir predicando Pastor Y usted cuando va a ser sano Yo voy a seguir Predicando Lo que la palabra dice Cuando Cristo me sane Porque lo voy a No lo voy a predicar Voy a andar por la calle Gritándole a todo mundo Por lo pronto Sigo declarando Que lo que Él dice Es verdad Mire Aquí entre nos Le digo Por experiencia propia Uno a veces No va al doctor Porque tiene miedo De lo que le digan A veces no va al médico Porque no tiene seguro No tiene seguranza A veces no va al médico Porque el copay Es muy alto Mi esposa y yo no tuvimos Health insurance Por mucho tiempo Porque usted sabe Con ese cambio de gobierno Que me costaba Como mil y tantos Por mes Tener health insurance Era imposible tenerlo Después me lo hicieron Barato a 680 Al mes Para dos de nosotros Tampoco lo tuve A veces no vamos al médico Por falta de seguro Por falta de dinero A veces por temor A que nos digan Y a veces Porque decimos No yo no tengo tiempo Para eso Yo tengo que ir al trabajo Y pagar los billes Yo no sé Cuál sea su razón Pero una cosa sí sé No tiene que seguir Viviendo enfermo No tiene que seguir Viviendo enfermo Hoy Hoy Usted se puede ir de aquí Sano No solo creo que puede Si no sé Que hoy Dios quiere sanar A todo el que diga Yo creo Yo creo Porque las señales Siguen a los que creen Yo no estoy aquí Para echarle No sanó aquel Ah es que el pastor No creía Ah es que aquel No tenía fe No, no, no La Biblia dice Que él sanó A todos los que vinieron A él Él los sanaba Hay enfermedades Que requieren Procesos Son sanidades La que estoy viviendo Yo una sanidad Del espíritu Del alma Y del cuerpo Y de mi sistema De mi sistema De vida Es lo que estoy viviendo Pero porque para Vivir mi tratamiento He tenido que cambiar Todo mi sistema De vida Por eso ya no grito Ah si estoy gritando Lo único que sé Es que la Biblia dice Y a todos Los sano ¿Cuál es tu excusa? No tengas miedo No tengas temor Créerle a Dios Al fin de cuentas Yo no soy el que sana A la gente El que sana es Dios Al fin de cuentas Yo no soy El que da el milagro El que lo da es Dios Hoy yo lo predico Con toda libertad Con toda confianza Porque he visto A Dios obrar De acuerdo a su palabra Y esta noche Alguien va a salir De aquí Sano De su tormento Aunque sea emocional Algunos necesitan Una sanidad emocional Algunos han andado Cargando un tormento Emocional Que ya no hay Que hacer con Él Algunos han andado Cargando un tormento Espiritual Han sido oprimidos Y opresionados Por algún mal espíritu Por problemas de la vida Pero lo bueno Que la palabra dice Que Cristo los sanó A todos A todos A todos Para Él Uno no es más difícil Que otro Para Él Todos son fáciles Dice que con la palabra Los sanó A todos Con la palabra Los sanó A todos Y hoy se ha declarado Su palabra Él está aquí Y Él quiere sanarte Yo no sé Si vine a hablarle A uno O vine a hablarle A dos A diez O a todos Pero si ese eres tú Si eres solamente uno Por ti vine Desde allá vine acá Para decirte Hoy Cristo Te quiere sanar Y si ese eres tú Yo te invito Que pases aquí Ahora vente Porque el Señor Va a hacer algo Véngase todo el que diga Yo me voy de aquí Sano en esta noche Cualquiera que sea Su situación Véngase corriendo Al altar Y levante sus manos Al cielo Por un momento Adoremos al Señor Por un momento Y después yo le doy instrucciones Vamos a adorarlo Adórelo Adórelo Adórale al que sana Adora al que da vida Adora al que liberta Adora al que reprende demonios Adora al que te da vida Adora al que sana Y salva Y perdona Oh hermanos La oración de fe La oración de fe Saldará al enfermo Y si hubiera cometido pecados Les serán perdonados Hay perdón de pecados En esta noche Hay perdón de pecados En esta noche Para tu vida Adóralo 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 Por un momento Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Sí Señor Adóralo Adóralo Sí Señor Él es bueno Sí Señor Así con las manos en alto Aquí va a pasar algo poderoso En esta noche Aquí va a pasar cosas poderosas En esta noche Él está aquí Para cumplir su palabra Él lo hace todo bueno Él te creó Para que vivas una vida plena 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 Sana Saludable Sanidad en tu mente Sanidad en tu alma Sanidad en tu espíritu Sanidad en tu cuerpo Sana Sanidad en tu espíritu Siga adorándolo Siga adorándolo Porque siento que en un momento Va a haber instrucciones de parte de Dios Aquí va a pasar algo Usted no se va a ir como entró El Señor cumple su palabra Oh es tiempo de un cambio Un cambio permanente Un cambio real Él te llamó a vivir una vida plena A vivir una vida de victoria A vivir una vida bendecida A vivir una vida de salud mental Salud emocional Salud del alma Salud del espíritu Salud del cuerpo Hay vida en Cristo No morirás Sino que vivirás Y declararás Las grandezas de Jehová No morirás Sino que vivirás Y declararás El poder de Dios En tu vida En el nombre de Jesús Eres tú Señor Eres tú Eres tú Eres tú Ahí con sus manos en alto Ahí con sus manos en alto En este momento En el nombre de Jesús Empiezo a declarar salud Liberación Libertad Mentes atormentadas Mentes atormentadas Algunos Algunos han traído tormento Porque no han confesado Algún pecado Pero yo te digo en esta noche Tus pecados El Señor te los perdona El momento que tú le crees a Él Él te dice Tus pecados te son perdonados Él es el que perdona pecados Y al perdonar pecados Liberta tu alma Tu mente Tu cuerpo Y tu espíritu Para vivir en vida plena Para Él Urra Recibe tu perdón Recibe tu perdón Recibe tu perdón Recibe tu perdón Algunos han batallado Para perdonar Pero en esta noche Yo te digo El Espíritu Santo Te da poder de perdonar Poder para decir Yo perdono Y no tienes que sentir nada Simplemente creer Que Él hace las cosas Hoy declara Yo perdono Yo perdono Porque ahí está tu salud En esta noche En el nombre de Jesús Se van Se van Se van tormentos Se van tormentos En el nombre de Jesús Se van tormentos En el nombre de Jesús Mentes atormentadas Desaparecen Cuerpos atormentados Se van En el nombre de Jesús Y viene la vida de Cristo La vida de la sangre Del Cordero La vida del Espíritu Santo Sobre tu vida Siga adorándole Por un momento Adórele 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 Siga así Ahí está el Señor 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 Es el día de tu milagro Enfermedades crónicas Enfermedades crónicas Que vienen por tormentos Enfermedades crónicas Hoy Cristo te destruye Cristo te echa Fuera de la vida Fuera del cuerpo Fuera de estos cuerpos Este cuerpo que está En este altar En el nombre de Jesús Ahora Eres sano Eres sana Eres libre Eres libre Eres sano En el nombre de Jesús De Nazaret Toda enfermedad crónica Se va de tu vida Se va de tu cuerpo Eres libre Libertado Y sanado Ahora Alábalo Dale gracias Bendícelo Si tú sabes Que Él te está tocando Adóralo Si Señor Ahí está 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 Esto es del cielo Esto es sobrenatural Esto viene del poder de Dios Para tu vida Hoy es el día Mi hermano Hoy es el día Hoy es el día Ahora se va Se va toda enfermedad Desaparece todo tormento Desaparece todo azote Desaparece toda dolencia Del alma Del espíritu Y del cuerpo En el nombre de Jesús Eres libre Torro rojo Se sano ahora Se sana Se sana Se sana Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad Recibe ahora No más tormento No más No más No más No te rindas No te conformes Cristo tiene para ti Algo diferente Algo mejor Su gloria Sobre tu vida En el nombre de Jesús E que me muevo Todo lo haces nuevo No haces nuevo Todo lo haces nuevo No haces nuevo Todo lo haces nuevo Sí, 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 sí Ahora es el día Ahora es el momento No haces nuevo Es tuyo, es tuyo Aférrate Aférrate a lo que Él te entrega hoy 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 Ahora Aférrate a lo que Él te entrega hoy Hoy el obra Hoy es tuyo Es para ti Es para siempre Recibelo Nuevo 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 Yes, sir Yes, sir Yes, sir Sí, señor Así es Así es Nuevo No eres tú el que lo hace Tú solo crees Él lo hace Él lo hace Él lo hace ahora Ahora Todo tormento de la mente Desaparece Toda mentira de Satanás Desaparece Toda mentira en la mente Todo tormento en las emociones Se va Se va Se va por todo este altar Todo tormento desaparece Y viene Y viene, viene, viene Restauración Vida Vida Salud En el nombre de Jesús Recibelo ahí Recibelo mi hermano Recibelo Recibelo Es tu día Es tu día Es tu momento No más No más No más estar aguantando No más No más resignarse A las mentiras Lo que los doctores Ven Ellos dicen No mienten Pero lo que ellos no ven Es lo que Dios hace Lo que Dios puede hacer Hoy tú lo estás viendo Tú lo has escuchado Y lo crees Y Cristo te dice Yo te sano Yo te sano Yo te sano Por sus llagas de Él Tú fuiste curado Hoy es el día Hoy es el cambio Hoy es el primer día De una vida saludable Hoy es tu primer día De un nuevo futuro Tu primer día De una vida Con salud Con victoria Con bendición Hoy verás La gloria de Dios En una vida abundante Sobre tu cuerpo En el nombre de Jesús De Nazaret Si Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Recibelo Si Señor Oh Gloria 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Es suyo Es suyo Es suyo No reciba más mentiras Ni tormentos Porque Él perdona Y Él liberta Y Él sana En el nombre de Jesús De Nazaret Si Señor Porque tú lo amas Porque tú lo amas Porque tu amor No tiene límite Porque tú lo amas Porque tú perdonas Y tú sanas Y para ti no hay nada imposible En el nombre de Jesús Señor Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el cambio Hoy es el cambio Hoy es la diferencia Su palabra Te hace ver Y tú al ver Recibes Al creer Es tuyo Lo haces tuyo Él te lo da Y Él dice su palabra Que a todos A todos Lo sanó Tú no te quedas fuera No estás excluida Él lo sanó A todos Hoy es tu día Hoy es tu momento Esta es tu situación Esta palabra Era para ti Llévatela contigo Llévatela en tu mente En tu espíritu Y en tu cuerpo Era para ti Hoy 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 Dios te quiere demostrar Cuanto te ama Aleluya Levanta sus manos Y alguien adórelo Y dale gracias Por un momento Dale gracias Dale gracias Ahí está Dios Ahí está obrando en ti Ahí está obrando Tu palabra es verdad Señor Declaro tu palabra Sobre tu hijo Declaro tu palabra Sobre tu hijo En el nombre de Jesús Declaro tu palabra Oh Dios 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 Nada Hay imposible Nada hay imposible Nada hay imposible En el nombre de Jesús Vida Vida de lo alto Vida de lo alto Vida y no muerte Vida Vida del cielo En el nombre de Jesús De Nazaret Vida Vida del cielo No haces nuevo, no haces nuevo Todo no haces nuevo, no haces nuevo Todo no haces nuevo, no haces nuevo Alguien denle el aplauso a Cristo, dígale gracias Señor Gracias Señor, gracias porque tú lo haces todo bueno para mí Gracias Señor